Hola chicos y chicas de cuarto, hoy vamos a hacer un dictado. Para que el dictado nos salga fenomenal, vamos a recordar unas instrucciones básicas. Es muy importante que os sentéis correctamente. Hay que coger bien el lápiz, no muy cerca del papel, para que siempre veáis lo que escribís. Primero, leemos despacito el dictado y memorizamos cómo se escriben las palabras difíciles. Las podemos deletrear para que las aprendamos bien y así no nos equivoquemos al escribirlas. Y muy importante, tenemos que hacer muy buena letra. Ahora le dé espacio y muy atento a la ortografía. El gato se dio media vuelta y me miró con aire grave y altivo. Tenía el pelaje suave, pero el carácter bravo. Sus atractivos ojos reflejaban la luz de la ventana y el activo balanceo de su cola delataba sus ganas de jugar. Cogí la pelota y la lancé deprisa, con un estilo deportivo. Él se estiró y la interceptó sin pensarlo, de modo instintivo. El gato se dio media vuelta y me miró con aire grave y altivo. El gato se dio media vuelta y me miró con aire grave y altivo. El gato se dio media vuelta y me miró con aire grave y altivo. Punto y seguido. Tenía el pelaje suave, coma. Pero el carácter bravo. Punto y seguido. Tenía el pelaje suave, coma. Pero el carácter bravo. Punto y seguido. Tenía el pelaje suave, coma. Pero el carácter bravo. Punto y seguido. Sus atractivos ojos reflejaban la luz de la ventana, coma. Sus atractivos ojos reflejaban la luz de la ventana, coma. Sus atractivos ojos reflejaban la luz de la ventana, coma. Sus atractivos ojos reflejaban la luz de la ventana, coma. Y el activo balanceo de su cola delataba sus ganas de jugar. Punto y seguido. Y el activo balanceo de su cola delataba sus ganas de jugar. Punto y seguido. Delataba sus ganas de jugar. Punto y seguido. Y el activo balanceo de su cola delataba sus ganas de jugar. Punto y seguido. Punto y seguido. y la lancé deprisa, coma, con un estilo deportivo, punto y seguido. Cogí la pelota y la lancé deprisa, coma, con un estilo deportivo, punto y seguido. Él se estiró y la interceptó sin pensarlo, coma, de modo instintivo, punto y final. Él se estiró y la interceptó sin pensarlo, coma, de modo instintivo, punto y final. Él se estiró y la interceptó sin pensarlo, coma, de modo instintivo, punto y final. Ahora, coge una pintura de otro color y corrige fijándote muy bien. Para ello, te dejamos aquí el texto escrito correctamente. Lo has hecho fenomenal. Nos vemos en el próximo dictado.